Buenas tardes, mi nombre es Ana Montoya, profesora del Instituto de Estudios Urbanos y coordinadora del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos. Hoy desde la feria del libro acá en Bogotá quisiera recomendar un libro editado por Mauricio Uribe González y Alberto Saldarriaga Roa. Es un texto editado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos que se llama 50 años de arquitectura en Bogotá 1970-2020. Este es un libro que vale la pena revisar fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque la gran mayoría de textos es un texto donde escriben varios autores, pero el porcentaje mayor de textos escritos está fundamentalmente trabajado por el arquitecto Alberto Saldarriaga Roa. Y toca dos partes muy importantes que quisiera resaltar. Uno tiene que ver con los temas de urbanismo en Bogotá y el segundo tema con arquitectura en Bogotá. En el primero, el arquitecto resalta sobre todo las transformaciones urbanas que ha tenido Bogotá desde 1970 y de manera específica trabaja los planes urbanos que se han dispuesto para la transformación de la ciudad, haciendo énfasis fundamentalmente en los temas de espacio público y movilidad. Y en la segunda y en el segundo aparte, que tiene que ver con los temas de arquitectura, toca de manera muy clara la transformación que ha tenido la ciudad en términos de su producción arquitectónica, resaltando dos temas allí de manera fundamental. Uno que tiene que ver con la vivienda y el segundo con el tema del patrimonio. Creo que en esa medida es un texto que como referencia es muy importante porque permite darnos un contexto de lo que han sido estos últimos 50 años para la ciudad y en esa medida nos da un panorama que nos permite comprender la realidad de Bogotá en este momento. Soy Carlos Rodríguez, estoy en la Feria del Libro, estoy administrador de empresas y recomiendo el libro Reportajes de Gonzalo Arango, una revisión que está sacando la Universidad de Antioquia muy buena.